Muy bien amigos, pues vamos a ir aquí a hacer una labor social, vamos a llevar lámparas que es lo que están pidiendo para el terremoto, reflectores, gente, grúa y pues algo de equipo. Muy bien amigos, pues ya traemos aquí lámparas, agua, y la rompedora, puncetas, ya estamos listos, ahorita vamos por los refuerzos. Si Francisco, ¿cómo vamos? Es todo un caos, traemos la grúa, hubo un movimiento muy cañón, vamos el camino. Y bueno, pues ayudando, traemos lámparas, traemos todo, aquí un amigo que nos está guiando, colgado. Vamos a ver como está el daño y bueno, cuidado, vamos a ver, que hay aquí, estamos en un camino. Por aquí hay algo que se cayó, pues vamos a ver que podemos hacer. No me gusta mi llocos aquí, pero si es que queda delante ya. ¿Por aquí? Sí. Bueno, el estadio se ve bien Parece que son muy difíciles ¡Bájense! 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 Ya trajimos gente y líderes ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Váquenlo! 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 Pues ya llegamos, pero hay una... una fila impresionante para llegar al hogar de Siniestra. Ahorita llegamos. Bueno, pues ya llegamos. ¡Váquenlo! 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 Es... Álvaro Abregón 286. ¡Váquenlo! ¡Váquenlo!